Cómo yo obligo, mándese un tarajo, que hoy necesito el recuerdo para acá. Sin un amigo, lejos del pago, que en su pecho mi pena volcar. Me va conmigo y si se empaña, me desencuardo mi voz al cartel. No es que la llore, por es que me engaña, lo sé que un hombre no debe llorar. Y si los pastos conversarían, esta pampa le diría, que qué pobre querida, con qué fiebre la doné. Cuántas veces de rodilla, en doloroso yo me encado, bajo el árbol deshojado, donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, y a otros brazos entregada, fue con mi una puñalada, y de celos me cegué. Y le juro, con la vida, no consigo convencerme, como pude contenerme, y ahí nomás, nos la mató. Como yo obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo para acá. Sin un amigo, lejos del pago, quedó en su pecho mi pena volcar. Me va conmigo y si se empaña, me desencuardo mi voz al cartel. No es que la llorga, por el que me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Como yo obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas a mi godán, muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca ausicar. Fuerza, carieco, sufra y no llore, que un hombre macho, no se enredora. ¡Carlos Bartel!